¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga va! ¡Venís, por favor! ¿Cuál es el grupo? ¡Venga va! ¡Venga, venid, para a votar! ¿Dónde vamos? ¡Foto, foto! No, 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 no. ¡Gracias! 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 El teatro era la... ¡No! ¡Pero claro! Teníamos que coger... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Quieres de ver la punta! ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Vale, vale! ¡Que va! ¡No! ¡No! No, estoy recuperando, me he subido corriendo ¿Tienes el collado? ¿Paramos? ¿Agrupamos? ¿Tienes el collado? ¿Está parecido arriba? Bueno, ¿tienes el plano? ¿Tienes el collado? ¿Con cara de angustia, no? ¡Claro! ¿No hace todo de espaldas? ¿No hace todo de espaldas? ¿Sí? Así que vea la cara de sufrimiento ahí de... ¿Qué ha hecho por vos? Sí. ¿Que si recupero un poco? Tengo el corazón por arriba. ¡Madre mía! Sí que se me sale. Corazón. Ahora sí. Ahora sí que estoy sudando, pero... ...en que no se despegue. Escuchamos. No está bien. No está bien. ¡Puedo ver qué pasa! ¿Vieces? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No me ayuda! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Tenía el chiquillo? Sí, tenía el nene. ¿Tenía el chiquillo? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Qué bueno. La inmaculada del océano. Es que mi madre va muy lejos y se puede perder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice el reto? ¿Qué dice? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Vamos, trono! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la tierra! ¡Vamos, trono! ¿Han hecho amiguitos? Sí. Si se van a hacer un sol, pues... ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Venga! ¡Eh! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Lo que no quiero es que para adelante vamos nosotras, pero para atrás hay mucho parón y la gente que va a pasar. ¡Gracias! ¡Toto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!